Ataque busca sembrar temor, PAN Tamaulipas Después del ataque a balazos a su sede estatal, el comité del PAN en Tamaulipas expresó que estos incidentes buscan sembrar temor en los ciudadanos y afectar el proceso electoral del próximo 1 de julio en La entidad, este hecho conduce a generar temor y desconfianza, busca retrasar el avance de la democracia e impedir la necesaria recuperación de la paz y el estado de derecho que demandan los tamaulipecos, aseguró el PAN en un comunicado La dirigencia estatal expresó que dará seguimiento a las investigaciones, el PAN hace un llamado a que el proceso electoral se desarrolle de manera tranquila Esta mañana, desde vehículos en marcha, rafaguearon las oficinas estatales del PAN en Tamaulipas, ubicadas en calle Felipe Berriozaba al 547 en Ciudad Victoria ¡Suscríbete al canal!